El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a nuestro espacio Viviendo en Familia la Semana Santa, en donde por medio de la oración, meditación y propósitos celebraremos los días más especiales junto a Cristo y María Santísima. Señor, yo quiero acompañarte en tu pasión. Concédeme la gracia de vivir estos días santos cerca de ti, meditando en lo que sufriste por amor a mí y a todos quienes me rodean. Tanto es tu amor, Señor, que no cesas de mostrarnos la cruz para que aprendamos desde esa cátedra cómo debemos amarnos los unos a los otros, según tu mandamiento. Sábado Santo Jesús ha muerto. Todo el día de hoy su cuerpo reposa en el sepulcro, frío y sin vida. Ahora nos damos cuenta de lo que pesan nuestros pecados. Jesús ha muerto para redimirnos. Estamos tristes. La Virgen María también está triste, pero contenta, porque sabe que Jesús resucitará. Los apóstoles van llegando a su lado y ella les consuela. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Vigilia pascual. Por la noche del día de hoy se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar ya la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. Debe ser tarde, al menos con el cielo ya oscuro. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas a partir de la llama del sirio pascual. El sirio representa a Cristo resucitado y su luz es nuestra luz. La resurrección de Cristo es la gran fiesta de los cristianos. La resurrección de Cristo es la gran fiesta de Cristo. Pasa el día unido a la Virgen y con ella acompáñale a Jesús en el sepulcro. Haz el propósito de correr al regazo de la Virgen cuando te hayas separado de él. Recordemos el Evangelio de hoy. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Propósito familiar Rezar un rosario en familia para acompañar a María en su dolor. Lo organizaremos juntos. Propósito personal Me levantaré temprano hoy y lo primero que haré será acompañar un momento en oración a la Virgen, mi Madre. Acompañamos a María Santísima, nuestra Madre, en este día, Sábado Santo, y con todo el corazón le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Virgen María, Señora nuestra de los dolores, queremos estar contigo durante estos días, queremos vivir la pasión de tu Hijo cerca de ti, porque de tu mano y tus lágrimas aprendemos a valorar la redención y nos proponemos ser mejores cada día. Tus dulces lágrimas nos sean propicias en estos días santos. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, viviendo en Familia la Semana Santa, en donde por medio de la oración, meditación y propósitos, hemos acompañado a Jesús y María en estos días tan especiales. Te invitamos como siempre a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que Familia que no me hagan. No me seas tan ingrato, llora pues tu ilícidad. No me seas tan ingrato, llora pues tu ilícidad. No me ves aquí clavado, en el legio de la cruz. Hijo mío, así me has puesto, con torrenta ingratitud. No me ves aquí clavado, llora pues tu ilícidad. No me ves aquí clavado, llora pues tu ilícidad. Gracias por ver el video.